El Instituto Nacional Electoral inició el conteo, sellado y agrupamiento de las boletas que se utilizarán en las elecciones de Presidencia de la República, Senadurías y Diputaciones. A través de los 300 consejos distritales del INE, se validan cada una de las boletas que se utilizarán durante la jornada de este 2 de junio en cada distrito electoral. Para ello, se coloca un sello con el emblema del consejo distrital al que corresponda en la parte posterior de cada una de las boletas, para después agrupar el número de boletas que se utilizarán en cada casilla. Este trabajo se realiza por el funcionariado de las juntas distritales, así como por las y los supervisores y capacitadores asistentes electorales, en presencia de las representaciones partidistas y observadores electorales. Así que ya sabes, este 2 de junio, tu boleta estará esperándote en tu casilla.